A ver si algún día grabamos con buena luz. Muy buenas, yo soy Laura, yo soy Kevin y esto es Mangas y Otras Viñetas. Hoy os traemos un vídeo con las compras que hicimos al final de agosto y principios de septiembre. Tenemos un paquete para hacer un mini unboxing, pero también tenemos obras muy interesantes además de algunas ofertas que hemos encontrado. Si te has perdido alguna de nuestras otras compras, tenemos la lista de reproducción por aquí. No olvides suscribirte, darle a like, a la campanita y es muy importante dejarnos algún comentario que nos viene súper bien. Bueno, empezamos fuerte porque vamos a ir abriendo el paquetito que hemos pedido. En este caso, pues lo que hemos pedido es un manga que está descatalogado, que le pone Mon y teníamos muchas ganas de tener hace tiempo. Había algunas copias súper disparadas por Amazon a 100 euros, pero bueno, actualmente hay unas cuantas que se pueden encontrar por un precio más razonable. Y pues es una iniciativa francesa en este caso. Francia, como sabéis, pues tiene mucha más relación con Japón que España y hay muchas más mangas que aquí. Está muy bien envuelto. Y en este caso, liderado por los franceses, hicieron esta iniciativa en la que varios autores, tanto francófonos, es decir, de habla francesa, como japoneses hicieron esta colaboración para hablar sobre Japón. Cada uno hacía una historia sobre Japón. Y bueno... A ver, no es de culpa que este señor haya puesto aquí la cinta americana. La obra es Japón visto por 17 autores. Y bueno, entre los japoneses, por ejemplo, tenemos a Jiro Taniguchi, que hemos hablado otras veces en el canal en compras. Y a Daisuke Igarashi, que es el autor de Los niños del mar. Qué guay. Entre otros tantos, además de autores franceses, como os he dicho. Así que tenemos muchas ganas de leerlo y ya os contaremos qué tal en algún vídeo. Seguramente será más una reseña de Instagram que un vídeo, pero aquí lo tenéis. Ahora vamos con la parte de las compras. Vamos a empezar con Norma Editorial. Y dentro de Norma, ¿qué es lo que más tenemos? Las Quintillizas, el 3. Esta obra de Neji Haruba no vamos a extendernos, ya hemos hablado más en otros vídeos de compras. Pero bueno, saber que está acabada con 14 tomos, que el año pasado fue la quinta más vendida de todos los mangas. Y este año, pues a principios de año, iba por la tercera. Así que no sé si ha subido o no, lleva un montón de copias vendidas. Y el año que viene saldrá la segunda temporada del anime, que también tenemos muchas ganas. De momento esta es la portada más bonita para nosotros. Y esta edición de Norma, la verdad es que es de las mejores que tiene Norma actualmente. Así que está sacando de estas pequeñas. Queda súper bien. El otro que nos hemos llevado a casa es una de las novedades de Norma, que es Chainsaw Men de Tatsuki Fujimoto. Que había llegado a España por Fire Punch. Que por cierto, curiosidad, que me he enterado que el de Spy Family, el autor, era ayudante de Tatsuki Fujimoto. El primer tomo es bastante introductorio. Básicamente nos narran cómo Denji y Pochita, que son un humano y un demonio, se acaban fusionando y convirtiéndose en esa cosa que hay aquí. Que es como una especie de señor motosierra extrañísimo. La verdad es que es así como un poco más gore, aunque Fire Punch ya tenía su gore. Fire Punch, de hecho, nos sorprendió ver que la categorizaban como Shonen en algunos sitios, porque nos pareció muy Shonen además. Esto también. Esta también, esta es la Shonen Jump, ¿no? Al final en verdad es entrar en el debate de las demografías. Está publicada la Shonen, pero rompe muchísimo con lo que tenemos en la idea de lo que es muy Shonen. Es que, ¿por qué dices lo de que sea un Shonen? Pues ya está, pero te lo he dicho eso, lo de Fire Punch y tal, y tú te has empezado a hablar del debate de las demografías. Porque obviamente lo de Shonen es simplemente porque se publica la Shonen, pero no es como Shonen en sí. Hombre, la Shonen Jump es todo Shonen para Shonens. Es la Shonen Jump, es para la gente Shonen, para los jóvenes. Me ha gustado mucho, la verdad es que recomendaría... O sea, solo me he leído el primer tomo, pero la recomiendo un montón y además la review de lo que viene es bastante positivo. Teníamos muchas ganas de esta obra porque desde que Fire Punch se cruzó en nuestro camino, teníamos un poco como que era la primera obra del autor y nos quedábamos preguntándonos qué más puede dar esta autor. Así que cuando nos enteramos que había salido en la Shonen en una obra suya, ya la estábamos siguiendo de cerca y cuando la anunció Norma, pues esperando a este momento con muchas ganas. Otra de las obras de Norma que nos hemos llevado es Oishimbo. Esta es un peso pesado de entrada de la industria porque ocupa el puesto número 6 de mangas más vendidos de la historia. Además lleva 30 años en publicación, bueno, más de 30 años en publicación, con más de 110 tomos. Estos dos tomos, que son los que nos hemos comprado, los dos primeros, no forman parte de esos 110. Esas obras tan largas no se suelen traer a España, a menos que sean en ediciones como esta, que es un recopilatorio. Al final el manga va sobre unos periodistas que tienen que elaborar el menú definitivo y van por diferentes restaurantes probando comidas. Entonces son historias un poco autoconclusivas. Norma lo que ha hecho es editar esta edición donde en cada volumen se recopilan historias sobre algún tipo de los alimentos. Por ejemplo, el volumen 2 es sobre el sake. Es una edición súper chula, que teníamos muchas ganas de tener, por eso, lo que ha dicho Laura, es un peso pesado. Desgraciadamente el manga está parado en Japón por una polémica sobre el tema de Fukushima, sobre cómo el manga y los autores trataron el tema de Fukushima. Pero bueno, uno de ellos ha dicho que acabará en el manga próximamente, en unos años, así que esperemos que el diatus sea temporal. Seguimos con Norma y aquí os queremos enseñar un súper oferta que hemos encontrado, con la que nos hemos podido meter en el mundo de las clans. Ya os enseñamos en otro vídeo que Angelic Leyer, que era de las clans, era la primera obra que conseguíamos de ellas. Si que habíamos visto algo, yo veía Sakura, el anime, pero leer nunca hemos leído nada. Así que por fin nos hemos hecho con un par de obras de las clans y podremos leer. Y estas son, bueno, Chobits y Wish enteras. Chobits son la edición antigua de Norma, que son ocho tomos. Está mucho más chula la nueva de cuatro tomos, pero bueno, es que estaban a menos de dos euros estos de Chobits y Wish estaba a un euro el tomo. Entonces era una ganga increíble, dos series completas de las clans, que no podíamos desaprovechar. Además están en perfectas condiciones, sobre todo Wish, es que no está ni leído. Y esto venía con la caja que la tenemos por ahí. Bueno, de ninguna de las dos sabíamos nada, la verdad. De Chobits solo sabíamos que era un seinen, comedia romántica seinen. Y de Wish no tenemos ni idea. Yo me empezaba a leer Chobits y la verdad es que me ha sorprendido mucho porque no me esperaba, primero, la gran cantidad de sexualización que hay. En plan, anonadado me quedo. Y segundo, el tipo de obras que pueden crear las clans. Yo lo tenía más, bueno, tenía Sakura en mente, no esto. Queremos hacer vídeos sobre las clans en general, pero de momento esta es una gran introducción que hemos tenido mucha suerte de conseguir. Los artbooks son algo que siempre tenemos ahí como muy pendiente porque nos vemos, nos encantan, pero por el precio de ellos podemos a lo mejor llevarnos mangas, así que siempre tiramos por los mangas, es lo que pasa. Entonces cuando dentro de la oferta con los mangas de Chobits y Wish pudimos adquirir estos dos artbooks por 3 euros cada uno, pues obviamente, ¿no? Se nos fue la mano con ellos. Este es el de Yorai Soli de Chobits. Una maravilla, es precioso. Es increíble. Y el otro es de Loghina. Es un artbook de anime que, bueno, no nos hace tanta gracia, pero está chulo. Y al final Loghina yo le tengo un huequito en el corazón porque fue el primer manga que completé entero. Me lo compraba cuando salía con Glena. Es una edición fea la de Glena comparada con la nueva de Ibrea. Pero bueno, es que es un manga, a Laura no le gustó mucho, solo empezó a... No ha envejecido muy bien, pero este manga de Kenakamatsu sigue siendo el que inició el boom de los mangas Arem. Las Quintillizas o Nisekoi no existirían sin Loghina. Como también suele pasar dentro de nuestros vídeos de compras, tenemos algunos mangas descatalogados. Uno de ellos es Relatos insólitos de samuráis, de Hiroshi Hirata. Tenemos muchísimas ganas de tener algo de este autor porque es uno de los autores más importantes del Gekiga y de los relatos samuráis. Esta en concreto también tiene otra edición de Glena, de tapa blanda, pero hemos encontrado esta de DT que es mucho muy bonito. El arte de este hombre es de otro mundo. En plan, tiene un trazo súper grueso que parece que lo hace con un pincel gordo y con tinta. Parece casi caligrafía. De hecho se parece mucho al Diego Sekiko Jima, que es el autor de Lobo solitario y su cachorro. Los comparamos mucho por el arte. De hecho, él también es un maestro de caligrafía y es el que hizo la caligrafía de las letras para Akira. Es un autor que veneraba Mishima, por ejemplo, el famoso escritor japonés. Y teníamos muchas ganas de tener este autor en nuestra estantería. Queremos más obras suyas, pero esta ha sido una buena iniciación. La otra obra descatalogada que hemos conseguido es Missing Holiday, que teníamos muchas ganas de conseguirla, de Glena, porque es la única que nos faltaba de Otsuichi. Y de Hiro Kiyohara también, que es el artista detrás de esta obra. Hiro Kiyohara igual os suena porque es el artista de Anode y Detectives Detectives y de otras colaboraciones con Otsuichi, como son Kisu y Koninju. Otsuichi, por su parte, es un guionista y escritor que a nosotros nos gusta mucho. Hace obras muy interesantes y bastante originales y solo nos han llegado a España monotomos. Dos de los más actuales que tiene Milky Way son Kisu, que dibuja a este artista, y mi amigo Capricornio. Pero Glena en su día sacó tres monotomos con una especie de trilogía, todos negros, ha sido una edición bastante guay. Eran Missing Holiday, Koninju y Goz. Y este era el último que nos faltaba, lo encontramos en un mercadillo a cuatro euros, así que fabuloso. La historia en este caso creo que va, creo, no lo hemos leído todavía, de una chica que se quiere escapar de casa y simula que la han secuestrado. Así que ya suena interesante la premisa, veremos. La obra más rara que les vamos a traer hoy es Tokyo Zombies, que demuestra lo complicado que es catalogar las obras japonesas con una variedad de estilos y géneros y historias increíbles y con ella ampliamos la sección de zombies de la estantería. El autor, Hanakuma, es un personajazo, ya lo demuestra la foto que sale detrás de él. Era un fijo en la revista Garo, en el manga independiente. Tiene un estilo de tauma, que se conoce como el estilo malo, pero bueno, porque el arte es probablemente el peor arte que he visto yo en un manga. Pero la historia es muy interesante, la verdad. A través de un humor absurdo, crea una crítica prácticamente al capitalismo y a la sociedad industrial. Es un manga muy interesante que incluso resalta lo peculiar de la obra que le haya traído un editorial que no se dedica al manga, Outsider Comics. En cuanto a la edición en sí de Outsider Comics, pues tiene el pelo este afro, que le han puesto como una especie de... ¿Qué es esto? Esto está mal. O sea, no tiene sentido. Es como un terciopelo extraño, como una lija. Quiero saber si la edición japonesa no tiene. Es interesante, la verdad. Y... pero la traducción es muy mala. Es como que el traductor se ha tomado muchas licencias, lo ha españolizado completamente. Y se nota y hace que la historia pierda fuelle por culpa de la traducción. Así que ojalá lo vuelvan a traer algún día con mejor traducción. Y prueba también de lo interesante y lo curioso de la obra es que se enseñan las portadas originales, que era prácticamente una foto de una mujer desnuda con los personajes dibujados encima. Y esa era la portada original en Japón. Así que... bueno, un manga muy curioso que nos ha llegado a España de casualidad y que merece la pena leer. De hecho, no queremos hablar más porque le vamos a dedicar un vídeo. Hasta ahora. Lo merece. Lo merece. Lo tendréis de aquí no mucho. Por último, de Ibrea, hemos pillado dos obras. Por un lado, el segundo de Takagi-san, experta en bromas pesadas. Ya hablamos de él en otro vídeo. Este es el tomo 2, muy divertido. Sigue la misma línea de sus historias autoconclusivas. En Japón ya lleva 14 tomos. O sea, está abierta. Y creemos que el anime va a ser mejor. Por el ritmo y todo. Tenemos ganas de verlo, pero queríamos leer un poco más antes de empezarlo. Y lo único malo es que esta edición realmente no merece lo que vale. Porque vale 8.50 y esto se lee en 15 minutos. Es que parece que gastas dinero prácticamente. Pero bueno, es una obra que nos gusta y seguiremos comprando. Qué remedio. Una edición que nos gusta más es la que está sacando Ibrea con Darwin's Game, que está saliendo en tomos dobles. La premisa del manga no es nada original. Es un battle royale, pero en aplicación móvil. A mí personalmente no me ha gustado demasiado. O sea, no es una obra que me haya llegado a enganchar. Es un rollito yadge. A mí sí. A mí sí me ha gustado. Porque yo no la comparo con Judge or Doubt. Yo la comparo más con Tenku Shimpán. También se conoce como Tokyo Sky High Survival o algo así. Que es una obra que está muy bien. Es un thriller. A mí este tipo de obras me gustan. Y es bastante larga. Lleva 22 tomos. ¿22 tomos son? Bueno, 11 de estos. Básicamente no sé de aquí. Pero sí abierta. Y está abierta. Lo único malo de estas obras al final es el final. ¿Cómo resolverán el final? Para mí la trama está súper entretenida. Me tiene súper enganchado. Voy a decir súper mil veces más. Seguiré leyéndola y ojalá tuviese todos para leérmelo del tirón. Pues igual que Tenku Shimpán. Pero estas obras tienen la tendencia a que el final sea descafeinado. Que sea malo. Que no explique todo. O que esté salvado con un deuses machina. A mí posiblemente me esté afectando el hecho de que me estoy leyendo Battle Royale cada vez que sale. Y Battle Royale me parece muy buena. Entonces quizás este tipo de obra, estarme leyéndola, pues me afecta. Y a mí no me ha llamado, la verdad, por ahora. Me la terminaré porque ni siquiera me llevo unos días para poder leérmela entera. La terminaré y tendré una opinión más realista. Pero por ahora no. A mí sí. Y bueno, hasta aquí todo por hoy. Estamos controlando el horario de verano porque se nos ha ido la luz. Y no esperamos que se nos fuera de esta forma. Así que el vídeo tendrá una variante de luz muy graciosa. Hasta aquí todo por hoy. Espero que les haya gustado toda la selección de manga. Cualquiera que le llame la atención, lo que sea, nos pueden dejar los comentarios como siempre. Suscribíos al canal, dale like. Y a la campanita. Y hasta el siguiente vídeo. Y ahora, ¿por dónde empiezo otra vez? No, 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 no.